¿Estás grabando ya? Quiero hacer este video directo al grano, no quiero andar con rodeos de nada No sé cómo explicarlo exactamente porque algunas personas me están acusando o mandando algunos videos que realmente me afectan a mí en mi persona Párate ya mira, tú vas a lanzar la sombra cuando la cámara le pega la sombra Te vas a bajar malo Directo a mí me afecta sinceramente estoy sincero en decirlo me afecta porque yo soy poco para eso de que los chismes a mí me calen o no pero digamos que sí me afecta cuando ya ponen en duda mi ¿Cómo se llama? No sé, es como cuando vos sos honrado mi reputación o sea para mí eso es digamos a mí me pueden decir de que esto que aquí allá y aquí allá incluso me han dicho que yo robo que yo hueveo y yo a veces lo tomo en broma pero cuando alguien sale ya con cosas de que tienen pruebas y muestran cosas así para mí digamos de que ya es una digamos que ya es como una ¿Cómo te dijera yo? asumo que algo muy personal se vuelve algo muy personal entonces yo este voy a tomar medidas contra estas personas hay una persona del canal que yo lo vi este, esta persona pues ha venido tirando un montón de pendejadas ¿verdad? yo ni siquiera sabía de la existencia de este canal hasta hoy que llegó a mis manos es una señora donde pues a mí me mandaron partes ¿verdad? donde ella mostraba que tenía un montón de cosas ajá y ella ahí misma exige y exige a vos de que yo le dé una explicación a ella entonces yo digo ¿por qué yo tengo que dar una explicación a esta señora? no solo se está robando mi contenido roba partes de videos roba imágenes, roba miniaturas y todavía me viene así con una una que me exige que yo dé la cara por esto como que si yo me lo estuviera robando entonces esta persona primero que nada que se mida un poquito para hablar porque está robando contenido aquí que si no quiere recibir el primer reporte en su canal mejor que se mida para hablar puede dar su opinión pero que no diga de que yo me estoy robando algo entonces ¿por qué? porque mira ahorita hasta la query pues me mandó a llamar me dijo que estaba pasando entonces yo vengo a aclarar esto con Kaylee ahorita vamos a pasar pero antes que nada te estoy aclarando el por qué estamos aquí porque pues Kaylee me mandó un mensaje y me preguntó Wilder mire lo que dice esta señora no sé esa información que supuestamente ella sacó de otra persona que ya es un video viejo pero que esta persona digamos un tema que ya pasó que ya se terminó que ya digamos se habló y se aclaró se dio por finalizado que esta persona pues vuelva otra vez obviamente pues empieza a alterar a las personas yo tengo te voy a ver si tengo el mensaje aquí donde realmente pues para que no digan de que ah es que yo me invento los mensajes mira pues yo tengo aquí una bueno tengo una tengo un montón esa es la que más me envía bueno eliminó todos los mensajes a ver si cómo se está mira lo eliminó lo eliminó pero cada mensaje uno tiene que tomarle captura pero como realmente pues digamos de que yo no le puse tanta atención hasta como que ya pues digamos convencieron a Kaylee o tal vez de que yo le estoy le estoy queriendo hacer algún algo mala una mala jugada una jugada usted que le quiere jugar como Shuko a la Kaylee pues ajá entonces cosa que no es así mala onda yo siento que mala onda mira hasta un video de cuánto gana guilde de videos chupiéndese para la mucha ya quiere saber mi sueldo si realmente nunca mira yo gano un poquito más que el burro solo así nada más y ya mil o mil que el sueldo es más que él y ya yo gano dos mil al mes y él gana como cuatro mil o tres mil quinientos por ahí nosotros ahí vamos detrás si y como viene detrás entonces muchachas este eso es lo que si lo borró la señora 30 mil lo borró la señora pero aquí tengo eliminado mira tengo eliminado mira mira y porque o sea que el video ya lo borró como unos 50 no voy a mostrar el número pero digamos que o sea yo quiero ver ahí está vieron no se enfoca no se enfoca todo eso lo se terminó allá y aquí está todo lo que envían mira mira híjole madre todo todo lo que está pasando todo 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 lo que ellos se encuentran en otro lado ya me lo envían a mí entonces este eh apareció este canal verdad eh realmente solo me acuerdo yo creo que dice la chapincita pero no es la misma chapina la otra china va es otra no que este es la chapincita no sé si los cuentos de la chapincita o los no es la otra no sé exactamente como se llama pero por ahí va entonces vamos a pasar adelante con que dijo que yo creo que mando mucha china lo vamos a charlar bueno permiso 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 dijo Monchito dijo Monchito dijo Monchito dijo Monchito dijo Monchito con unos 100 quetzales que tenemos de masa ahí hola no vos no llamar que vos vamos a mandar un mensaje bueno Kelly buenos días buenos días y es Kelly ay ay que bueno rico se siente aquí la rito sentía que ya y la Kelly nada que decía pasen adelante cada ola nos miran esperando para uno para no no así hoy que dijeron ustedes que ahí querían estar en el sol nos asolían un poco si pues y este Kelly entonces como estaría el asunto verdad de todo esto mire pues la verdad que yo yo lo llamé porque este me preocupó un tema que yo vi por ahí como a mí también verdad me envían los videos que que suben en otros ajá y que pues me nombran a mí este me los envían entonces a mí me enviaron un video donde dice que estos papeles que usted me dio a mí más que todo dice que son falsos que no que es lo de esta casa verdad y este terreno dice que más que todo esto que yo tengo acá dice que no aparece que es falso que ya investigaron y que pero usted le mandó la cultura a las personas o como o sea las fotos yo no sé de dónde sacaron ellos esa información pero hay gente que le está mandando fotos yo creo que a eso se referían porque para tener información personal de la Kaylee yo creo que lo único que saben de la Kaylee es el nombre número de DPI número de NIT eso es privado el número es privado y cuidadito ustedes compartan su NIT de su DPI es mala idea malísima idea porque pueden sacar créditos con tu nombre puede manchar tu imagen y hay muchas personas que falsificar falsificar no no malísima idea le mandan la remesa como no saben el DPI toma fotos la Nora es una que ella solo la foto manda el DPI yo nunca hago eso es solo el nombre usted no manda la foto de su DPI no es mi nombre escrito y si lo manda tiene que recortar solo donde dice su nombre para que vean que ahí está escrito en un papel no que se vaya al CUI el CUI este ajá el CWI eso entonces Kaylee que estaban diciendo entonces que es lo que usted escucho porque si es cierto la Kaylee mandó todo lo tengo garantizado aquí pues dice y esa es mi preocupación verdad porque Kaylee pero usted siente que uno le quisiera hacer una jugada más adelante o no no siente usted que yo no veo que usted tenga esa intención verdad pero como tal vez tal vez vamos o sea por eso yo pensé vamos yo le quiero preguntar esto a Kaylee si ella no siente como tal vez dirá que le quité todo a Mardy no sé si la Kaylee siente tal vez no se siente en esa posición ella como que en cualquier momento me quitan todo a mí o algo así pues la verdad que este ya ahorita pues con todo eso que subieron ya no es la duda si no es que de verdad pues y yo dije bueno voy a ver con quien puedo averiguar eso dije yo porque si es de preocuparse porque mire fue la vivienda no 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 eso nada quiere es la es la vivienda de uno pues según yo ya tengo yo seguro de por qué seguro de por qué seguro de mi vivienda pues ajá y para que ahora salgan con eso de que supuestamente dice que no es legal lo que yo lo que yo tengo en mis manos es para que me preocupe porque no es sólo para mí sino que es para mis niños también y pues ahí sí que saber de dónde sacarían ellos esa información pero usted vio todo el video que ha ido no yo no vi todo el video no lo vi todo solo vi donde estaban que decían que las escrituras que era falso que este habían metido o sea no sé dónde decían y que ahí aparecía que no aparecía ese terreno desmembrado y un montón de cosas es cierto este pues la verdad la verdad es aquí yo no sé digamos que hagan a las personas con poner digamos en duda a Kaylee o sea ponerla en este sentido a dudar porque eso eso querría decir que el resto de personas que compraron aquí digamos van a dudar de mi palabra o sea ajá y también estarían en la misma situación de Kaylee pienso yo pero porque se enfocan sólo en mí es lo que yo digo porque sólo usted la conoce y generan vistas porque saben que hay más viviendas es que tal vez como usted las a la vista pero sólo se enfocan en lo que yo tengo en lo mío a usted la tienen vigilada las 24 horas es una cosa mala la Kaylee es una cosa mala mi vida pero no para ayudarnos nada que para darle más o sea que sólo están para que la pongan con duda o la pongan como que usted piense mal de ciertas personas si para desconfiar prácticamente lo que están haciendo con la Kaylee ahí es este poniendo mal a Wilder con ella o sea para que ella no tenga confianza en ella digamos le quiere jugar la vuelta a la Kaylee y cosas que más que todo como para que ustedes dos pierdan como que la amistad verdad Kaylee usted todavía tiene esa duda de que en la escritura y todo eso que si es cierto o es es falso o papel que no vale más que todo no es que tenga duda pero si me tengo que acelerar después de que le entraron con esa duda ajá no y es cierto en cierto punto pues cualquiera cualquiera es en duda uno de lo que le dicen a uno pues cualquiera no va a dudar uno o así será que es cierto lo que me están haciendo no es una cosa como decir una bicicleta o algo así o algo porque uno van así miren eso no sabe su nombre y se lo van a quitar es algo que no tiene tanto valor y no sé se puede volver a conseguir verdad pero ya la casa terreno pues ya es ya es algo que ya es algo más serio ya es algo más serio más serio entonces pero si usted se da cuenta que en esas escrituras pues vienen vienen viene sellada viene firmada viene digamos traen sus propios códigos cosa que cuando se envió no se envió así entonces todas las escrituras que se sacan no sé cómo funcionan en otras partes porque incluso en partes de Guatemala no funcionan de la misma manera incluso en la capital trabajan de otra manera similar pero trabajan un poquito diferente porque una vez vino digamos una persona que tramita terrenos de la capital y lo hizo de otra manera me hizo el favor con unos terrenos allá que me estaban dando problemas en sacar las escrituras vino él y le dije yo tan sencillo le dije yo así si me dijo esto solo se registra y ya esto es tuyo me dijo siempre y cuando tienes que tener los papeles anteriores vamos que conste que si es mío pues a mí me pareció muy sencillo muy fácil para ser verdad pero dije yo si así trabajan en la capital pues debe ser de esa manera entonces ellos son los que saben de igual forma que él sabe muy bien que el día de que fuimos a firmar sus documentos ahí aparece la firma de quien se dio la firma que es mi papá yo claro una vez ya lo dije en un video lo dije en varios que el terreno originalmente está a nombre de mi papá yo creo que ninguno de mis hermanos se había tomado la molestia en explicar y por no explicar la gente decía que nosotros éramos dueños de esos terrenos pero no realmente el terreno era principalmente era dueño este era digamos principalmente si la familia era dueño después de eso pasó a manos de otra persona esta persona empezó a lotificar lo vendió y se acabó entonces como para no estar viajando de Estados Unidos para acá esa persona lo que dejó es como digamos le tiene confianza a uno que deje la firma solo mi mamá firmaba entonces cuando se hacía esa firma si usted se da cuenta que él y mi papá no estaban ahí él no estaba ahí porque él no tiene nada que ver lo que yo le fui a dar a la Katie lo que estas son sus medidas de aquí para allá de aquí para allá termina de aquí para allá comienza era yo el que me aseguraba porque si yo le daba un pedazo de más un pedazo de menos después era conmigo que ella tenía que digamos resolver mi papá solo llegaba ya está todo bien ya lo leí se me dijo ahí está la firma la huella y se iban los papeles eso era todo lo que él no hace nada más entonces Kelly se hizo cuenta pues fuimos firmamos la licenciada que dijo que ya estaban listos los papeles entonces esta persona realmente lo que está haciendo digamos que es poner en duda digamos quitarle la tranquilidad a Kelly de algo que ella tiene es totalmente 100% dueña y digamos que uno como digamos principal en este canal no va a jugar con algo digamos de esa manera yo me acuerdo que cuando Marvin Kelly yo le di el terreno a él le dije mira Marvin si el dinero no me lo regresas yo te quito el terreno porque acuérdate que el terreno todavía no está a tu nombre entonces quedamos así nada más estaba bien que él estaba de acuerdo entonces este así se así se hizo va así se mantuvo con Marvin pero él nunca tuvo una escritura directamente él tenía digamos firmado un derecho nada más que si él quería podía pelear su derecho él no podía pelear pero como digamos este él sabía muy bien de que tenía una deuda conmigo pues entonces en lo que él peleaba un derecho entonces iba a empezar a gastar dinero entonces madre o sea que le debo hay que se quede porque si no sabes que bebes y ya